Música Vea este miércoles 24 de abril a las 2 de la tarde a la doctora Andrea Difo y Andrés Mota vicepresidenta y presidenta del FACLAB Frente de Apoyo a la Campaña de Luis Sabinadel Presidente en Hora Libre con I del Moro Esos son nuestros invitados, los distinguidos amigos la doctora Andrea Difo que es presidenta del Frente de Apoyo a la Campaña Luis Sabinadel Presidente y el distinguido amigo Andrés Mota Doñé vicepresidente de este movimiento Frente de Apoyo a la Campaña de Luis Sabinadel Presidente la doctora Andrea Difo ha estado antes en este programa en su condición de subdirectora de Promescal de la Farmacia del Pueblo pero con él en esta ocasión vamos a hablar de este movimiento Frente de Apoyo a la Campaña de Luis Sabinadel Presidente Bienvenido doctora Andrea Difo Muchas gracias Ramón, buenas tardes siempre es un placer estar aquí contigo y saludar a ese público que siempre te ve todos los días a las 2 de la tarde te agradezco esta invitación y si queremos hablar hoy de este frente que fue creado en el 18 en la campaña del presidente actual don Luis Sabinadel antes de que el PRM ganara antes de que el PRM ganara esto fue creado como en el 19 fue un encuentro entre Andrés y yo casual en una visita que hacíamos a unos amigos en común ahí nos conocimos y comenzamos a hablar de la política el político y yo también entonces él me contó de un equipo de un movimiento que ellos tenían llamado MICAN que quiere decir Movimiento Independiente del Cambio Nacional y a mí me interesó y digo Andrés vamos a reunirnos para hablar de movimientos y justamente en un viaje que yo iba ya a Monteplata ya yo era, trabajaba en Monteplata como supervisora política de la provincia yo invité a Andrés para que fuera con nosotros y ahí en ese viaje comenzamos a hablar de formar este frente en eso, en lo que hablábamos de este frente yo le puse un mensaje al candidato en ese momento a Luisa Binader y le digo estamos formando un un movimiento un frente porque no es un movimiento porque sí pero es un frente y y sabe lo que me dijo el candidato Andrea no te meten más cosas que tú estás en demasiado no presidente y usted también pertenece al frente de las mujeres del PRM yo era a la Sazón la secretaria de organización de las mujeres pero también era subsecretaria de organización del partido sí este entonces ahí no no candidato nosotros estamos es más ya tenemos la gente porque es un movimiento que vamos a a comenzar por ahí con ese movimiento lo que nos estamos ahora es buscándole el nombre y creo Andrés que él propuso algo ahí de de nombre el asunto es que le pusimos FACLA que es frente apoyo campaña Luisa Binader presidente ahora es el mismo movimiento ya muy ampliado pero le agregamos 24 28 para la actividad de transformación para sí para en estos momentos obviamente comenzamos en ese momento Andrés y el grupo de ellos conversaron como que no me vieron a mí la altura para 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 que yo fuera la representante de ese movimiento y me recuerdo que ellos invitaron entonces a a Chubasque bueno a mí misma me dijeron vamos a invitar a a más alto más alto más alto en muchos aspectos entonces bueno Chubo vino a esa reunión con nosotros recuerdo que la hicimos en 360 ahí nos reunimos con él pero resulta que Chubo me puso a mí a representarlo a él entonces como quiera caigo y prácticamente bueno ya es Andrea entonces comenzamos ahí a extendernos por todo el país nosotros llegamos Ramón a tener más de 5 mil miembros a nivel nacional y y esos 5 mil miembros ahora deben estar doblados pero por mucho porque casi tenemos todas las provincias Andrés tú puedes decir en la provincia que tenemos bienvenido Andrés Mota Doñé vicepresidente del frente de apoyo a la campaña Luis Abinader presidente dice la doctora usted no va a hablar del origen del movimiento gracias y del moro para mí es un placer haberme invitado a tu gran programa sé que tiene un programa nacional e internacional de connotación natural y eso es importante porque así llegamos a un alcance mucho mayor en estos momentos tan como la señora Difo pertenecemos a la Secretaría de Supervisión Política ella es supervisora política de la provincia de Monteplata yo soy supervisor político de la circunstancia número 1 de la Vega por el partido japonario moderno de igual forma perteneciendo a la Secretaría de Supervisión soy el director ejecutivo de asuntos políticos de la misma Secretaría aparte de la supervisión no no la vega en la vega yo estoy dirigido en la circunción número 1 en la vega así que nos dividimos mucho soy director del departamento de recursos humanos del IAD y ahí también tenemos que estar compartiéndonos el tiempo en todo sobre todo en estos tiempos mira ya la doctora mencionó prácticamente el origen de nuestro movimiento tal como ella dijo no fue que la vimos chiquita sino que vimos alto demasiado alto a Chubac de tamaño y no fue que le queríamos hacer que él fuera no hay que ver demasiado alto pero si realmente Chubac que se había encontrado el movimiento muy 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 importante porque porque tenía justamente la palabra que usaba el presidente Mikán movimiento independiente de cambio nacional o sea cuando y el mismo Chubac fue que no quitó otra palabra que tenía y nos dijo a nosotros póngale la C en vez de una T que tenía porque se unen a la palabra y al lo que el presidente mismo estaba vendiendo que era un cambio a nivel nacional pero posteriormente ya Andrea Diffo y yo pudimos juntarnos pudimos ver pudimos analizar que nosotros no queríamos un movimiento como tal que sea un simple como los demás movimientos nosotros queríamos un movimiento que sea macro no micro en el sentido general de que a través de cambiar y no fue que cambiamos el movimiento Mikán todavía sigue y está vigente del cual yo soy presidente y tiene su membresía también ahora bien que fue lo que dijimos doña Andrea y yo lo que pensamos lo analizamos hay que hacer un movimiento que tenga la palabra frente porque nosotros no solo nos vamos a quedar como movimiento vamos a ser un frente unido de apoyo con todos los movimientos que quieran venirse con nosotros a trabajar bajo la filosofía bajo el enfoque y bajo la visión y alcance de nuestro frente es así que para las elecciones del 2020 como surgimos a finales del 2018 o 2019 pues nosotros tuvimos esa visión tan grande y por eso nosotros abarcamos prácticamente el territorio nacional en esa época y muchos movimientos no tanto como ahora se vinieron con nosotros para obviamente tener los que queríamos nosotros como objetivo ese es el origen realmente tiene imagen el señor director del movimiento del frente con muchas reuniones con mucha gente ¿dónde se solide? eso es en monteplata es un campo de vallaguana Miranda se llama el perfil de los miembros del frente de apoyo a la campaña del presidente de gente común y corriente mucha de esa gente ni siquiera está inscrita en partidos políticos eso es correcto eso es sí mismo es precisamente perdón nosotros estamos reclutando a la gente que no está en ningún en ningún partido justamente porque no vamos a reciclar lo mismo de nosotros y lo mismo de otro partido no son personas los jóvenes de primer voto las personas que no pertenecen que no Gracias.